Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a David Martín, fundador y CEO de Trading, que es un e-commerce fundado en 2008 y que se estructura en torno a una red de tiendas online especializadas. Trading facturó 378 millones de euros en 2021. Me parece una absoluta pasada. Bienvenido, David. Hola, hola, Corti. ¿Qué tal? Muchas ganas de volver a hablar contigo. Lo comentamos antes de empezar a grabar. Trading fue uno de los primeros clientes que tuvimos en Brainsins hace mogollón de tiempo, 2010-2011. Y ahí es cuando os conocí y yo sinceramente jamás imaginé, se te veía que ya ibas a toda caña, pero nunca llegué a imaginar que lleváis a tener esta envergadura. Me parece una absoluta animalada. ¿Tú alguna vez pensaste que Trading iba a facturar 378 millones? Mira, te digo la verdad, yo sabía que se podía crecer mucho, pero llegar a ese número de facturación nunca lo había pensado. Yo había pensado, mira, mi objetivo era ver si podíamos montar una empresa de 100 millones. Y la verdad que ese número lo hemos pasado hace unos años y, bueno, con la misma filosofía, con las mismas ganas de seguir creciendo. Mira, ya estamos en 378. Y yo creo que ahora el objetivo es intentar llegar a mil millones de facturación. Creo que el mundo es muy grande, nuestro sector de Internet es apasionante, se pueden hacer cosas de forma excepcional y podemos llegar. Creo que hay mucho recorrido aún. Estoy seguro que llegaremos. Nada, nada, suena muy bien. Y de hecho, hablando de los mil millones, porque el otro día hay como ahora se han circulado como un listado de unicornios españoles y posibles siguientes unicornios, y salíais vosotros en las quinielas, ¿no? Como Trading, como uno de los posibles unicornios. Y a mí me hacía un poco de gracia porque digo, yo te veo casi más cerca de facturar los mil millones, de que te importe estar en un ranking de unicornios. Y sobre todo, que te veo la facturación vuestra y es como un orden de magnitud mayor que algunos de los unicornios. ¿Tú qué quieres? ¿Ser un unicornio o facturar más de mil millones? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Y cómo ves todo esto de los unicornios? Mira, hablando mal, a mí esto de los unicornios me da absolutamente igual. Yo creo que lo que miramos es de crecer, de hacer las cosas mejor, de mejorar la empresa, mejorar el equipo, mejorar tecnología. Y si llegamos a mil millones y nos convertimos en unicornio, pues mira, es un nombre así marquetiniano, ¿no? Pero al final eso da igual. Yo creo que al final es crecer con rentabilidad, como hemos crecido cada uno de los años, creciendo, ganando dinero para poder invertir el beneficio en mejorar estructura, mejorar tecnología, mejorar equipo. Y al final es fácil una persona decir que van a ser los unicornios mirando la tendencia, pero lo difícil es trabajar en el día a día, encontrarte todas las cosas que te pasan. A ver, me dice a mí que si vamos a llegar a mil millones, yo creo que podemos llegar a mil millones. Pero también te digo que tal como está el sector, también puede ser que no lleguemos y que tengamos problemas, porque al final somos de vendedores de productos de marcas. Y hay muchas cosas que no dependen de nosotros, sino dependen de, bueno, trabajamos con 3.800 marcas, tenemos un catálogo de 1,8 millones de productos que constantemente van cambiando, porque las marcas van haciendo novedades cada seis meses. Y bueno, yo creo que se puede llegar a facturar eso, pero no es nada fácil. No es como arrastrar un Excel y poner un multiplicador y como hace mucha gente que hace estos cálculos, sino realmente el día a día, la acción y las operaciones son complicadas. Pero se puede hacer y creo que lo haremos. Yo estoy seguro de ello y mucho más. Estoy seguro que la próxima vez que hablemos estaremos hablando de un orden de magnitud más. Seguramente que hay mucho camino. Oye, David, ¿cuántos TOC tenéis? Porque lo que has dicho, ¿cuántos millones? ¿Uno con 8 millones has dicho de referencia, perdona? Sí. ¿Y cuánta pasta tienes que tener en el almacén para poder servir todo eso? Actualmente tenemos 55 millones. Bueno. Pero hacemos reposiciones diarias a las marcas y cada día hacemos pedidos de compra a cada uno de los proveedores para ir teniendo cada vez más a stock. Porque también vamos sacando cada día muchos pedidos. Cada día enviamos unos 25.000 pedidos que son muchos. Entonces el stock baja con esto y tienes que comprar para tener stock para dar buen servicio. Porque es un tema interesante, ¿no? Que bueno, todo el mundo ya conoce un poco y ha comprado online ya. Creo que ya se sabe, ¿no? Pero el e-commerce antes era precio. Era catálogo y precio. Ahora es catálogo, precio, pero sobre todo es servicio. Cuando quieres un producto y lo encuentras en la web y compras, lo quieres recibir lo antes posible. Y para eso es necesario tener stock. Invertir en tener bastante más stock del que sería ideal tener. Compramos más para asegurar servicio al cliente y no perder su confianza. Pero bueno, con 3.800 marcas y 1,7 millones de productos no puedes tener stock de todo. Tienes que tener stock de lo que más rota, ¿no? Oye, ¿cuánta gente tenéis para gestionar la relación con marca pedidos? ¿Y cómo se hace una provisión de esto? Es que imagino que es muy complicado tener claro hasta qué necesitas tener en stock. Sí, es complicado y más cuando también no paras de integrar marcas nuevas. Pero con marcas que ya has trabajado es más simple, pero ten en cuenta que cuando sacan las novedades, los productos nuevos, quizá el modelo del año pasado gustaba y el modelo de ese año no gusta tanto. Entonces nos basamos mucho en histórico, nos basamos mucho en datos, pero cuando es una pre-order, cuando es una programación que se compra antes de que saquen el producto de mercado, que tenemos que comprar con antelación, ahí es difícil, que es un riesgo. En cambio, es mucho más simple hacer las reposiciones que se hacen una vez ya se ha empezado la campaña, se empieza a vender el producto, porque luego ya tienes datos puros, ¿no? Y bueno, aquí lo hacemos todo con datos y cuando nos falta el data, pues vamos, nos preocupamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos equivocamos muy poco porque tenemos un gran equipo, tanto el departamento de compras como el departamento comercial, como el departamento de logística, para gestionar todo el producto que está llegando, ¿no? Abierto 24 horas al día, 7 días a la semana para dar mejor servicio. Esto que has dicho es muy interesante y aparte yo hace mucho tiempo que quería preguntarte esto. Yo tengo la sensación que empezasteis siendo más agresivos en precio y según han ido pasando los años, lo que has dicho tú, nos habéis centrado más en calidad del servicio. ¿Habéis seguido este tipo de estrategia? Es decir, ¿eréis mucho más agresivos y no? No. Es que, a ver, más que ser agresivo, es que esto es una... A ver, estoy un poco traumatizado con esto de agresivo en precio porque con los proveedores, cuando trabajas con 3.800 marcas, muchas también te lo dicen, ¿no? Realmente yo creo que no somos agresivos, porque sí que tenemos más datos. Y al tener tanta tecnología, mira, Corti, tenemos robots que están rastreando todos los productos en todos los competidores que tenemos en todo el planeta. Que hacemos lo mismo que hacíamos antes, lo que pasa es que ahora lo hacemos con más frecuencia. Antes quizás lo hacías una vez cada 48 horas, luego se hace una vez al día, ahora lo hacemos cada 3 horas. Cada 3 horas tenemos más de 20 millones de precios. Es un algoritmo que tiene que... Es un algoritmo que luego es propio, el que tiene el dato, y luego cambiamos los precios nosotros, con quegas de negocio. Pero el tema del precio siempre hemos sido igual. Siempre sabemos que para poder convertir bien el famoso ratio de conversión, que es lo que más nos gustamos en los e-commerce, tienes que tener buen precio. No ser el más barato, pero tampoco ser caro. O sea, nunca ponemos un precio por debajo del competidor, pero sí nos igualamos al competidor en cada país que tiene el producto más barato. Porque también luego, con gran parte de la capacidad de crecimiento que tenemos es inversión en SEM en cada país. Y un usuario cuando está buscando un producto en SEM, pues salen varios competidores, y también lo gusta antes de compartir a ti, muchas veces, a veces te compra la primera, pero muchas veces estás buscando precio. Entonces, si no tienes un buen precio, lo tengo con datos también, te baja la facturación de una marca más de un 80%. ¡Ostras! Es muy hardcore, ¿eh? El tema del precio. No queremos prostituir precios, pero no queremos ser los careros. Queremos ser un criterio competitivo para poder invertir en SEM y mantener un buen reto de conversión para automatizarlo. ¿Porque el SEM es vuestro principal canal de adquisición? ¿O cómo tenéis el mix de adquisición para que os cuadre todo esto? ¿Sois capaces de vender siempre rentables en SEM? Sí. Si no vendemos rentables, preferimos no vender antes que vender sin rentabilidad. El SEM es el principal canal de captación, seguido del SEO. El SEO, pues con el tiempo... Antes el SEO era número uno, pero bueno, todos sabemos que Google cada vez le da menos relevancia al SEO y posiciona Shopping y posiciona los ads más arriba en la página, ¿no? Pues es SEM, SEO, afiliación. Bueno, seguimos trabajando como al principio con redes de afiliación donde pagamos a CPA. Grandes comparadores de precios, comunidades, ponen un link a nuestra web y es todo trackeado. Se le paga a un CPA una vez el cliente compra. Y marketplaces. También estamos trabajando con los marketplaces más grandes de cada país. Especialmente los franceses. Vale. Por lo que empezamos primero. Vale. ¿O sea, es porque empezasteis primero o porque en Francia hay una oportunidad especial con marketplaces? Es que empezamos primero porque en Francia ya la cultura francesa ya es más de la compra por catálogo antes que el e-commerce y hay muchos marketplaces ahí que son los... El primer país donde ha habido marketplaces es en Francia. En Europa había mucho más en Francia. Bueno, en Francia con la Redout, el NAC, el Rudeau Commerce, C-Discount. Todos estos son gabachos. Entonces, ahí fue donde empezamos y luego hemos ido creciendo poniendo más marketplaces en otros países, ¿no? Pero, bueno, marketplaces es la cuarta... Es el cuarto canal. Es a nivel de importancia. Siempre es SEM, SEO, afiliación y marketplace. Y para... Ya un poco, con ese camino a los mil millones que lo que hacíamos antes, que yo estoy seguro que lo vais a conseguir. ¿Tú crees que para llegar ahí va a cambiar mucho este mix? Es decir, ¿vais a tener que apostar más por marketplaces u otros canales para crecer o vais a seguir un poco con la misma dirección? En principio es ir a estar en la dirección mirando lo que hace el mercado y mirando dónde está el cliente. Al final yo siempre digo que Trading capta cliente donde haya un cliente dispuesto a comprar producto. Y no sé si se va a evolucionar o no, pero en principio yo creo que no va a cambiar mucho. Social Media, pero Social Media no convierte igual. Hemos hecho algunos test, aparte de que el equipo que no nos gusta invertir en Social Media, pero ya desde un punto de vista de concepto, ¿no? Un usuario cuando está buscando en SEM o buscando en un marketplace quiere comprar y sabe lo que quiere. Ahí es más simple conseguir una conversión. En cambio en Social Media la persona no quiere comprar. La persona quizá puede saber que a una persona le gusta un deporte o le gusta una categoría de producto pero no sabes cuál quiere ni qué tipo de producto es el que mejor le va, ¿no? Por eso hemos hecho algunos test y han ido mal. Creo que la parte de inversión en marketplace es más para branding o si tienes una marca propia entonces por supuesto y has un influencer le pagas y que te pongas tu producto y lo lleves pero si eres un revendedor de primeras marcas como nosotros no funciona. Bueno, yo creo que no funciona hemos hecho prueba y no va. La prueba es que Amazon no hace nada en Social Media. Ya. Tiene lógica al final es lo que has dicho, ¿no? Cuando buscas un producto de una marca es más fácil irte a SEO y demás cuando estás generando la necesidad porque es un producto nuevo o un concepto nuevo pues a lo mejor ahí sí que la influencia de un Instagram puede tener sentido. A mí me suena totalmente lógico lo que has dicho tú, ¿no? Vosotros habéis experimentado mogollón o sea, que tenéis más datos seguramente que mucha gente. A ver, vamos a buscar clientes cuando están cachondos. Vale. Si no están cachondos no captamos y por eso conseguimos vender y crecer con rentabilidad porque no tenemos dinero. Este concepto es muy importante lo de la rentabilidad. ¿Qué objetivo de rentabilidad buscáis año a año? ¿Tenéis un objetivo? ¿Y cómo gestionas las inversiones para conseguir ese objetivo de rentabilidad? ¿Cuánto inviertes en marketing? ¿Cuánto reinviertes en crecer la compañía? Muy buena pregunta, ¿eh? Y la verdad es que cada... Bueno, estamos con una media que se ha cumplido todos los años de un 10% de rentabilidad en la última línea de la cuenta de resultado. Eso, pues, hay varias... hay varias cifras clave que se mantienen o varias estrategias que nunca han variado, ¿no? Que una es, pues, evidentemente poner... tener un margen mínimo de producto. A partir de ahí no bajar de ese margen mínimo. Preferimos no vender antes que vender bajo margen. Otra... Al final solamente tiene cosas lógicas, ¿eh? No hay ninguna... No hay ninguna... Esa es la ejecución. Otra es no perder dinero en transporte. Entonces, no hacemos fin shipping, ofretemos un coste de transporte muy bajo porque tenemos mucho volumen, en el que gestionamos muy bien con las empresas de transporte, pero no queremos perder dinero ahí. Y todas las operaciones de la empresa están muy medidas y están bien trabajadas con grandes equipos de gente que, bueno, intentamos ser muy eficientes para no subir mucho coste en salario a nivel porcentual sino... Y si hay alguna cosa que sea muy... Hay que hacer algún trabajo mecánico lo hacemos fuera de... en otros países donde tiene un coste más barato. Y en la inversión de marketing online pues está todo lo que invertimos lo que invertimos en canales que se pueden medir el retorno. Como se pueden medir el retorno le ponemos un objetivo por ejemplo está alrededor del 9% de un 8 y un 10% contando todas las inversiones de marketing es como... es como lo tenemos. O sea, como si fuera un comercial. Es más complicado hacer que se cumpla pero bueno, es así. O sea, todo... Invertimos cuanto más mejor siempre que cumpla ese porcentaje. Qué bueno. Qué bueno. Le tienes un margen a todo y a cumplirlo y a partir de ahí todo lo que se pueda. Hay que perder mucho en personal y marketing bien segmentado y con objetivos de ROAS y no perder dinero en transporte. Lo que has dicho suena muy lógico. ¿Por qué luego la gente no lo hace? Es decir, ¿por qué cuando ves la estrategia de la mayoría de ese e-commerce no se aplica esta lógica? ¿Qué crees que pasa? La verdad he pensado mucho en eso y no encuentro la... No lo sé. Deben tener razones que desconozco pero yo no lo veo nada lógico. Deben tener alguna razón que les va... Pero luego ves la cuenta de resultados y muchas no han ido bien por no trabajar bien en eso. Es que al final yo creo que hay que tener en nuestro caso mentalidad de tendero. En un canal como ese online y con e-commerce que con mucha tecnología pero al final somos tenderos. Tener visión de tendero pues es es relevante. Es relevante negociar bien los pieces de compra de producto. Mirar todos los cosas que hay en la empresa que sean eficientes, que no se estén pagando mucho dinero por una cosa que realmente no vale tanto. Bueno, esa filosofía es muy es muy así. Yo creo que los tenderos yo a veces cuando soy de vacaciones o un día que tengo libre me voy a un mercado y me siento en mi salsa. Ahí está la esencia del e-commerce en nuestro canal pero cuando ves las paraditas en un mercadillo es divertido verlo. Total. La misma esencia. Al final es comprar bien, vender bien y gestionar bien operaciones. ¿Hay algo que sea más importante estas tres cosas que otra? Es decir, ¿es más importante comprar bien que vender bien que operar bien o tienen que estar igualadas? Tienen que estar igualadas. Cuando no compras bien una marca o cuando tienes tantas marcas pues está claro que no lo haces igual de bien con todas por el motivo que sea o por el proveedor o por la marca que no quiere vender se nota. Se nota porque también es una consecuencia. Si no compras bien vendes menos porque no eres tan competitivo con los productos y también al tener menos margen he dicho que la inversión de marketing está acotada a un porcentaje de las ventas pero sobre todo se tiene muy en cuenta el margen que tiene cada producto. Es una mejora que hicimos hace dos años que en vez de invertir un porcentaje de la venta también invertimos un porcentaje del margen. O sea, porque hay dos productos de 100 euros no dan el mismo margen. Uno quizá te da 30 euros de beneficio y uno te da 15. Bueno, no te quiero meter un rollo de eso. No, no, pero tiene toda la lógica. Debemos llegar a hablar. A final, Corti es la misma esencia pero cada vez con más detalle. Cada vez mejor, cada vez más automatizada y con más y más detalle. Igual que el pricing lo hacíamos cada 24 horas o cada 48. Luego lo hicimos cada 12, cada 6, cada 3. No sé, si hablamos de aquí dos años quizá hacemos pricing cada 5 minutos. No lo sé. Pero al final el objetivo es el mismo. Lo que pasa es que cada vez se hace con más nivel de detalle y con más rápido y más eficaz. Tiene toda la lógica. Al final, en el fondo es lo que ha hecho Amazon y le ha ido muy bien, que es meter algoritmos a todo para que la toma de decisiones basada en datos sea automática y no dependa de los humanos. Y sobre todo que se pueda hacer en tiempo real prácticamente que yo creo que debería ser lo que dices tú casi el objetivo dentro cuando se pueda que esto sea al segundo. Bueno, al segundo es complicado pero tienes que mirar la página de muchos competidores pero sí que una frecuencia así de como de 3 horas yo creo que es muy buena. Si se puede hacer más rápido mejor pero bueno, todo tiene un límite también. Tiene que traceradores para tener el precio actualizado no es fácil. Sí, luego son muchas máquinas ahí corriendo también que generan costes. David, yo creo que también y aquí lo que te preguntaba antes, ¿por qué otros no aplican estas lógicas? Yo creo que seguramente el no tener grandes inversiones puede que os haya ayudado, ¿no? Al final vosotros sois un player bastante independiente, no habéis, al menos yo no os conozco grandes rondas de inversión. No hemos dicho ninguna, no hemos dicho ninguna, yo creo que esa es la clave, no lo he querido decir antes pero como tú lo sacas ya lo digo yo. Yo creo que muchas veces hay empresas que no están gestionadas por, están gestionadas por fondos o por gente que no tiene la filosofía de empresario o de emprendedor o de tendero que podemos ser nosotros, ¿no? Eso es fundamental, está gestionada por gente que solamente busca crecer, vender lo máximo que pueda para luego vender la empresa y como tampoco se juega en su dinero porque han recibido dinero de otros fondos de inversión que les han puesto dinero como no es su dinero eso cambia mucho, ¿eh? Cuando te juegas tu pasta o juegas con la pasta de otro haces, bueno, en mi caso como siempre he jugado con mi dinero la verdad es que me lo miro todo al detalle. Sí, se nota en la filosofía porque ahora mismo ¿quién controla? Entre tú y Dida controláis la mayoría de la empresa, ¿no? Porque fuiste los fundadores. ¿Cómo está estructurado? Sí, mira, ahora mismo estamos una empresa que yo soy mayoritario con Dida, que como Dida que es un socio histórico de antes del 2008 cuando yo era una tienda de suma enismo de que daban acciones y está conmigo en una compañía que tenemos el 70% y luego el 30% le queda a, lo tiene un fondo de capital riesgo que se llama Sumacapital pues cuando yo entré en 2008 cuando estaba otro que tenía el 90% de las acciones que era Venture Cap pues tenía la empresa solamente vendía material de suma enismo que era un emprendedor holandés había montado la empresa en esa tip tenía una tienda física de suma enismo montó una web Dida con la empresa que tenía de Intercom me hicieron el desarrollo por eso se hizo socio con ese holandés y fueron a buscar capital fueron a buscar capital y entró un VC Venture Cap les puso dinero y la empresa pues empezó a crecer llegaban a facturar un millón y medio de euros en el año 98-2000 en venta de material de suma enismo pero todo era o gran parte era porque en esa época había una paridad dólar-euro y casi todo se vendía en Estados Unidos o sea llegaba mucho boom de Estados Unidos pero ¿qué pasó? pues quizá la empresa no funcionó bien como pensaban suena mal que lo diga en los picas pero bueno no estaba bien gestionada empezó a perder dinero tuvieron que echar aseo y el Venture Cap se quedó con el 90% de la empresa y buscaban alguna salida y yo había estado trabajando con Dida en Intercom como director técnico porque había estado trabajando desarrollando páginas web desde 96 al el año 2000 pues conocí a Dida yo me había ido a montar la empresa de brekkikits.net que era el e-commerce de venta de juguetes me asocié con el fundador de Enin Mayor cuando tenía tres tiendas para montar para vender el mismo producto pero online y nos fue muy bien y en 2008 no, empecé de 2006 hasta 2008 en 2008 yo cuando me vinieron a buscar Dida y Venture Cap para ver si quería entrar a comprar Scuba Store y yo estaba en Eureka Kids en esa época ya estábamos vendiendo cuatro millones de euros en juguetes en 2008 y bueno me vendí las acciones de Eureka Kids para comprar las acciones de lo que quedaba de Scuba Store y un pacto de socios para poder ir comprando más acciones hasta tener la mayoría Dida que en vez de vender con el Venture Cap se quedó conmigo por eso tenemos una empresa que yo soy mayoritario y Dida tiene una participación también y fuimos recomprando al socio de Capital Riesgo hasta tener un 70% cuando tuvimos el 70% pues el Venture Cap la empresa no paraba de crecer lo que hizo fue buscar me dijo a mí si quería comprarle el resto dije que no que ya había comprado bastante con 70% y el pacto de esto les da favor ya no tenía ninguna necesidad de comprar más dije que vendiera las acciones búscate un socio que no me moleste que se quede aquí para que compres las acciones y que pretenda pues vender el día de mañana y ya está y habló con varios al final en cuanto a suma capital hablé yo con ellos me parecieron muy correctos y bueno suma capital con por las acciones de Venture Cap y se quedó con el 30% pero no entró ningún euro en la compañía suma capital con por las acciones de otro visit o sea eso demuestra que desde 2008 hasta ahora hemos pasado de un millón de euros que vendía la compañía a 1,2 millones creo perdiendo dinero a 378 millones ganando 10% sin ningún euro de inversión pedazo de ejemplo pedazo de ejemplo y encima gestionando entre todo eso el tenerla pasar a tener mayoría porque ahí vas recomprando esa red más que inversión ha sido desinversión porque yo como ya tenía acciones cuando cobramos dividendos yo usaba los dividendos para comprar acciones es la antítesis de todo lo que se está viendo o se ha visto en España en el mundo de ricón es que eso es bueno me gusta eso también que lo hayas explicado el entender como los beneficios hacéis el reparto de dividendos año a año una parte de los beneficios y con eso tú has ido recomprando ese porcentaje eso fue de 2008 a 2013 terminé de comprar y de pagar las acciones y luego ya el resultado se reinvierte en mejorar tecnología infraestructura equipo y sí que hay dividendos hay una parte de los dividendos pero siempre fomentando el reinvertir en la compañía para hacerla mejor qué bueno os habéis planteado alguna vez porque claro ya con ese 10% de 378 ya empiezan a salir cantidades interesantes recomprar otras compañías o hacer algún tipo de crecimiento de otro tipo no 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 porque yo creo que no aporta también es una forma de pensar muy particular debo estar equivocado en un mogollón de cosas de las que digo de las que pienso estoy segurísimo pero para mí lo importante es trabajar feliz trabajar con el equipo que quiero hacer lo que yo hago me encanta cada día pues voy a trabajar súper contento y quiero que siga siendo así entonces también creo que comprar una compañía externa tampoco te aporta mucho porque en e-commerce el cliente te compra una base de datos de clientes pero ¿y qué haces con esa marca? la mantienes o la revendes pero para vender lo mismo no te está a ver los clientes se pueden captar y hacen y nosotros sabemos que si no hacemos bien lo que estamos haciendo bien hasta ahora si algún día no hacemos una buena estrategia de pricing caen las ventas con una marca pero yo creo que el cliente online es muy poco fiel te lo resumo súper padre comprar una empresa con una base de datos de mail creo que aporta poco o casi nada y si no te condiciona deuda y operaciones complicadas porque luego es decir como es otra empresa donde tienes el almacén y que tienes que hacer con ese equipo como lo gestionas o lo despides o ¿qué haces? no lo sé yo creo que si algún día compramos a alguien compramos a una empresa sea porque la empresa nos aporta mucho más que clientes nos puede aportar una plataforma logística en algún sitio que sea necesario para ganar competitividad en el sitio o que nos aporte condiciones de compra mejores que las nuestras en ese país imagínate me lo invento en Polonia hay un e-commerce que se puede comprar y que solamente comprándolo tienes condiciones de compra con las marcas de Polonia que es más barato que en España o sea que esa guía era casi gratis claro algo más estratégico pero mola esta forma de pensar también porque creo que estamos también muy intoxicados de una serie de cosas que serán buenas o malas no tengo ni idea pero va generando como una forma de pensar y está bien ver otras perspectivas porque yo creo que te abre la mente a entender un poco otras formas de pensar si fuéramos en las físicas pues sí que tiene sentido comprar porque ya te aporta algo te aporta las tiendas en otro sitio pero en e-commerce yo creo que no aporta mucho siempre digo que compraría un competidor por un euro y un porcentaje de comisión de las ventas que den sus clientes pero claro así nunca compara nadie sí sí pero bueno tiene lógica yo sé que con David hay que hacerlo todo a revenue share ahí a porcentaje de éxito tenéis hablando de tiendas físicas tenéis alguna tienda física de hecho no sé si la mantenéis en vuestra en vuestro almacén teníais una tienda física creo que abristeis otra puede ser en Girona me quieres una hace seis años y ya no la tenemos abierta vale la abrimos sobre todo pero más que nada fue para mejorar condiciones de compra con una marca una marca que nos dijo que si ya veríamos una tienda marca blanca con una tienda suya una franquicia conseguíamos mejores condiciones de compra no solamente para lo que vendamos en esa tienda sino para todo lo que vendemos online era una marca que estábamos vendiendo cinco millones de euros entonces claro esa tienda solamente con el porcentaje de margen que ganas para la venta de una gente salía gratis y luego con el es verdad que con el COVID en 2020 cuando se cerraron tiendas me dijimos hostia con esta tienda que ya abrimos por un tema que no era estratégico solamente para mejorar condiciones de compra ya no nos aporta esas mejoras porque ya habíamos crecido mucho ya tenemos bastantes cosas en las que pensar no nos desfocalicemos es que una cosa que no te he dicho cuando me he presentado es que yo también soy muy maníaco del foco estoy muy maníaco en el tiempo han salido oportunidades de hacer un montón de cosas y creo que una de las cosas que hacemos bien es ser especialistas en algo y solamente dedicarnos a un proyecto y a ese sector del e-commerce tiene sentido y bueno es que los números lo dicen todo yo creo que es lo bueno y conectado con esto porque me acuerdo que el otro día leía una noticia en la que ponía dentro la noticia que Adidas y Nike os consideraban aliados estratégicos y un poco vinculado con esto que estamos hablando a crear una tienda física en su momento o a lo mejor por las condiciones con la marca ¿cómo ha cambiado vuestra relación? porque yo estoy seguro que hace 8 años os consideraban casi lo contrario o era lo normal es que la otra tienda que tenemos en nuestra sede que estamos muy contentos con ella ahora porque es una tienda click and call es que es una tienda rara si vienes un día lo verás es una tienda que no hay producto solamente hay ordenadores con pantallas y la gente navega por la web pide lo que quiere y se lo lleva al momento ¿no? pero esa tienda la abrimos al principio en el año 2011 porque había muchas marcas que no nos querían vender productos y no teníamos una tienda física entonces aprovechando y claro también hemos hecho muchos traslados con el crecimiento aprovechando que nos teníamos que trasladar de una nave a otra buscamos una nave de 3.000 metros cuadrados pues estábamos en una de 500 que estuviera en vez de en un polígono a pie de carretera estaba en Selra en el pueblo donde estamos ahora pero estaba justo en la carretera principal y montamos una tienda en la planta baja que eso entre comillas coló como una tienda física ahí hicimos 300 metros de tienda con producto y había muchas marcas que no querían trabajar con nosotros al principio que al tener la tienda dije oye ahora ya tengo tienda ahora ya me tienes que vender y conseguimos las marcas para luego vender online a nivel español y a nivel internacional y empezó así y bueno fuimos creciendo cada vez más en la tienda cada vez la conoce más gente claro es una tienda que tiene 60 millones de euros de stock entrega inmediata claro viene gente de Girona viene gente de hasta gente de fuera de Girona cuando está de vacaciones dentro de sus vacaciones dice que tiene varios planes de hacer aparte de ir a la playa a ver a la montaña y venir a trading a ver la tienda y a comprar material quién lo diría ¿eh? aparte de eso no hacemos nada más físico y yo creo que nunca más lo haremos yo no tampoco es necesario ¿no? justo por esto porque ahora ya las marcas necesitan tener pues bueno sois un un gran vendedor de esas marcas y no necesitan ese punto físico ¿no? tenéis la confianza ya claro cuando vendes en tantos países como nosotros ¿en qué país la abres? no claro vendemos en 150 países que la abro en Alemania en Francia en Italia en UK en Polonia en Noruega en Suecia en Canadá en Australia yo creo que no a ver el tema de tienda física tiene sentido para players que vienen del físico ¿no? para hacer el famoso Mi Channel para hacer mejoras en las entregas bueno de eso que lo haga Mango que la Genditex incluso que lo pueda hacer MediaMark que tienen tantas tiendas físicas pues tienen mucha lógica ¿no? pero porque pueden tener en la tienda un stock y en el almacén otro y mandar de la almacén a su tienda para que el usuario la vaya a buscar porque siempre tienen en la tienda al lado de casa pero en nuestro caso que habría que montar tantas tiendas en tantos países no nos encaja que sea relevante tiene todo el sentido también te quería preguntar por vuestra estrategia porque al final siempre habéis sido primero especialistas en deportes ahora habéis abierto un poco el scope y siempre como un enfoque multiespecialista ¿no? es decir de hecho yo me acuerdo cuando abristeis el carrito unificado 2012-2013 os hace mogollón porque tenéis varios verticales al final trading es trading diving son como distintos verticales en un momento determinado metéis un carrito unificado donde puedo comprar cosas de bici cosas de buceo por ejemplo y ahora creo que son 17 tiendas distintas ¿puede ser? 17 tiendas distintas ¿por qué este enfoque? porque no es común de hecho hubo una época como que se puso un poco de moda en Estados Unidos y salieron varios players pero yo no lo he visto mucho más y yo creo que sois el gran referente que está haciendo esto desde hace tiempo y que lo está funcionando mira que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas a nivel SEO por ejemplo es una cosa mala porque tienes multidomain es complicadísimo cosa buena pues que también eres especialista eres más especialista y un usuario que entra en snowing pues ve material de esquí no ve nada de material de running ni de ciclismo ni de natación en cambio de esa forma para el usuario final es mejor tener estar más concentrado eres más especialista y no tienes todo el producto mezclado ni categoría mezclada a pesar de que por el header puedas cambiar a las tiendas pero desde un punto de vista de las marcas que eso fue el principal motivo por el que lo hicimos muchas veces las marcas buscan especialistas en su sector si no hubiéramos tenido diferentes dominios con diferentes tiendas con algunas marcas no hubiéramos empezado a trabajar porque por ejemplo hay marcas del sector de la moto que te dicen que solo trabajan con si no tienes una tienda de motos no te vendo si eres un generalista no te vendo vale pues contamos un dominio misma tecnología mismo equipo mismo todo pues lo cambia el look and feel un poco pero de esa forma bueno ser especialista tiene ventajas y tiene inconvenientes pero como lo seremos así seguimos adelante también hemos podido abrir un vertical de moda un vertical de tecnología teking.com vendemos móviles ordenadores neveras hornos ahora me paso por el almacén y ves neveras hornos televisiones de plasma de 60 pulgadas y esto es por el vertical de de teking que no prostituye tampoco mira están todos los verticales linkados con el header excepto teking y bricoin eso los tenemos separados por un tema de branding por un tema de que trading por muchos proveedores de deporte pues quieren que tengamos otros deportes trincados arriba pero que no vendamos picolaje entonces ya no eres especialista lo hemos separado solamente hemos quitado el link del header y todo lo demás es igual vale y hasta donde vais a llegar no porque claro al principio se veía muy claro los verticales en deportes pero yo claro desde que me detéis tecnología y moda ya dices vais a acabar siendo un amazon o o no va a llegar a tanto no lo sé cada vez hacemos más cambios yo creo que tampoco nos quedan muchos sectores por abrir y tienes deporte tienes moda tienes electrónica y de consumo bricoin que ahí también puedes poner el producto de casa y tenemos kidding para el universo infantil pues tampoco nos quedan más sectores por abrir sí que trading.com es una web corporativa donde linka a todos los deportes pero sí que vamos a poner un buscador en kidding.com para que desde ahí aparte de entrar en trending para luego ir a la tienda que quieras que puedas buscar en todas las tiendas desde ahí y hay algunas cosas más que hemos hecho que aún no se ha hecho público aunque ya hay gente que no sabe pero desde hace unos meses somos marketplace que bueno cómo ha sido el cambio de esto y por qué bueno pues con la ambición de mejorar y de hacer cosas mejor pues salió la oportunidad de ver si bueno te da muchas ventajas también ser marketplace primero de todo para aprender de marcas que tú no vendas que la pueda integrar un vendedor o un seller en tu web para poder ver lo que se vende también para dar un mejor servicio en algunos países siendo un seller local quizá tienes un seller holandés que entregan a Holanda en 24 horas y nosotros desde aquí tardamos dos días bueno creo que tienen muchas ventajas y también bueno para aprender para tener más datos para poderlo escalar y el año pasado llegamos a un acuerdo con la plataforma Miracle hicimos toda la integración con Miracle y desde hace meses que somos marketplace tenemos 40 sellers y estamos ahí pues con ellos van subiendo producto y bueno les estamos controlando para que suban los precios bien para que no sean caros y hay mucho trabajo ahí también aún representan un poco a nivel de venta pero a nivel de producto ya tenemos cerca de 200.000 productos como TDI marketplace es que aquí en esa empresa pasan cosas rápido vamos haciendo mejoras a veces no decimos nada y vamos haciendo por eso no hemos hecho ni presentación oficial y nada publicamos la tecnología va todo bien vamos poniendo sellers y nada y a vender a vender siempre a vender siempre a vender en esta línea David y lo hablábamos antes de empezar a grabar y yo creo que es muy relevante justo por lo que has dicho tenéis una filosofía tú siempre dices una filosofía startup que la mantenéis y que para ti es muy importante la ejecución rápida probar experimentar cuéntanos tu visión sobre esto yo creo que eso es la gran clave de muchas cosas que hacemos tener la filosofía esa que digo yo cuando empezamos por eso digo filosofía de startup estamos sobre equipo junto aquí en Girona en Serrat hablamos cada día y aplicamos las cosas rápido o sea intentamos la ejecución es fundamental el tiempo que algún otro competidor o otra web piensa una cosa la entiende que decide con sus comités si lo va a hacer o no pues nosotros tomando un café lo hemos comentado lo hemos visto claro y lo montamos y lo tenemos publicado en breve creo que eso es una gran ventaja competitiva que hemos tenido de poder ejecutar rápido y hacer que las cosas pasen porque al final en trading no veamos los powerpoint aquí lo que buscamos es tener las cosas claras y lo vemos en la lógica y tener la ambición y la inquietud de mejorar y de aplicar cambios y cada semana tener alguna cosa mejor que la anterior es la única forma de tirar para adelante pero como estructuras esto para que no sea el caos porque está guay pero es verdad que hay otras empresas que intentan una ejecución rápida y acaban un poco en el caos porque cada día cada uno está haciendo una cosa distinta y no tiene foco lo has estructurado de alguna forma el equipo tiene algunas consignas como pasa eso de una forma más o menos ordenada bueno al final también se pasa en hacer cosas rápido pero con una lógica comercial buena o sea hacer cosas que veamos claramente que tienen sentido no probamos depende que intentamos no perder el tiempo pensamos que se puede mejorar si el equipo directivo lo vemos todo claro de que esto va a ser mejor no tenemos miedo de equivocarnos si lo hacemos a veces te equivocas nos hemos equivocado algunas veces y hemos tenido que tirar para atrás pero bueno no pasa nada no pasa nada no tener miedo al cambio la clave es querer o amar el cambio siempre con la base de que a nivel conceptual que a nivel de negocio que sea un cambio bueno claro y como tienes estructura el equipo directivo ¿cuánta gente hay ahí? ¿qué áreas? pues mira también es muy lógico que sea estructurado pues hay un departamento de tecnología con un director técnico un departamento de marketing con un director de marketing un departamento de pricing un departamento de compras cada departamento tiene un responsable y tiene sus brazos derechos departamento de compras departamento comercial departamento de administración y finanzas departamento de atención al cliente departamento de contenidos y de creación de producto departamento logística fundamental con varios con un responsable de un director de logística y con con un adjunto y con responsables en cada turno bueno ser un equipo también con gente de recursos humanos por supuesto pero a finales todas las todos los departamentos de trading tienen un responsable y cada responsable juntamente entre ellos y conmigo pues hablamos tenemos mucha comunicación mira en trading no hay despacho somos en oficinas unas 150 personas estamos en dos open space no estamos en uno porque no nos cabía no cabíamos tenemos dos open space de lado tenemos dos open space de 900 metros cuadrados cada uno y en medio ocho salas de reuniones y estamos todos sentados en filas de de ocho así mejoramos la comunicación nos vemos todos y podemos hablar si hay algún tema privado hablar o algún tema que para no molestarnos vamos a una sala pero si no estamos todos y está todo el mundo en nuestra sede en Serrat vale y y tú como no te vuelves loco hablando con tanta gente porque yo creo que son los problemas claro sois mogollón de gente has hablado de muchos departamentos muchas unidades hablas con todos ellos frecuentemente ¿cómo haces esa gestión? porque a mí me parece cuando hay tanta gente me parece muy complicado bueno en la empresa hay mucha gente pero obviamente no hablo con todo el mundo hablo con con el equipo directivo sí que hablo con todos pero también hablo con gente de cada departamento al final yo creo que no hay no es mayor problema porque también todo lo que aplicando una lógica una lógica que creemos que es la que tiene que ser no le veo mucho problema también en muchas reuniones las hacemos conjuntamente una reunión de directivo pero también en nuestro día a día es simple al menos a mí me resulta simple también porque es un tema que llevo antes de trading también estaba en Nureka Kids llevo 20 años en e-commerce o sea que y solamente me he dedicado a una cosa tengo bastante claro lo que es cada cada área y que qué cosas son importantes y cuáles no o sea que bueno esa parte yo creo que la llevamos bien y nunca intento nunca hacer de cuello de botella para nada qué bueno la importancia del foco que decíamos antes también eso que te permite tener las cosas cada vez más claras ¿no? e ir más rápido porque sabes muy bien lo que tienes que hacer David ¿cómo evoluciona tu rol como CEO? porque para mí es otra de las grandes preguntas ¿no? para los CEOs no es lo mismo un CEO cuando arrancas un producto y estás en fase MVP que cuando facturáis un millón que ahora ¿ha cambiado mucho? sí bueno sí y no te diría te digo que sí desde el punto de vista que al principio yo tenía más tiempo para programar ahora ya casi no puedo programar casi nada eso es un no pero sí ha cambiado porque las decisiones cada vez son más son más grandes y pueden implicar a más gente pero a grosso modo diría que no demasiado ¿eh? cuando veo que al final la clave es poder montar un super equipo a tu lado que te permita que tu gestión sea más simple y gente de confianza buena gente pero que bueno esa parte creo que es fundamental cuando hay alguna área cuando voy muy de culo en alguna área es porque falla algo normalmente intento rodearme de buenas personas capaces y con capacidad de aprendizaje para para tirar para adelante el proyecto y sin que vayamos todos sin que haya ningún freno ni ningún huella de botella esa es una cosa que yo no soy nadie para dar consejo pero si te voy a quedar un consejo a alguien que está gestionando una empresa es que se fije en que no tenga ningún stopper en ninguna área de la empresa esa es una parte que a principio tuvimos algunos casos que eran gente un poco stopper y es identificar a esa gente para para echarla rápido para no tener gente así en el equipo para tener un tipo de buena gente capaz y que sean humildes para conocer donde pueden llegar donde no pueden llegar y que no haya frenos y que no haya stoppers que es más complicado lo que parece porque al final luego tienes gente que a veces dices si es buen chaval pero no llega a lo que tiene que hacer hay que saber distinguir bueno pero cuando es una persona que no llega por aptitudes la puedes mover a otra área en otra zona pero si el problema es de actitud entonces ese sí que hay que echarlo hay que echarlo rápido que por suerte ha pasado pocas veces pero sí que ha habido algunos casos esa parte es muy relevante poder tener ojo para ver la filosofía de cada persona y cómo es y cómo piensa tiene que caer un encaje con la cultura la empresa y con al final con lo que queréis hacer si en todo el sentido bien y completo y con buena gente y que no haya diferencias de ese tipo pues es fundamental y a ti que te da miedo si es que hay algo que te dé miedo bueno me da miedo lo que no depende de nosotros me da miedo ver qué pasará con la evolución humana y con el famoso directo consumer que están hablando muchas marcas esa es la parte que me da miedo que evidentemente por eso estamos tan diversificados en marcas y diversificados en países otro de los puntos clave en nuestro caso que si pasa mira el año pasado cuando hubo el pollaco por llamarlo mal así del Brexit pues nos afectó pero nos afectó menos porque el Brexit ahora ya está resuelto pero durante un mes hubo muchos problemas ahí como estamos tan diversificados en países pues mira UK vendemos un 9% es diferente que si hubiera dependido unos 50% cuando pasa algo así en un país o con intentar tener diversificar en países y en marcas que habrá alguna marca que pasará a vender directamente y no venderá a nadie más que a ellos pero solamente lo harán algunas muy muy grandes y el resto no la dan por eso es clave estar diversificado por eso tenemos tantas tiendas tantos verticales tantas marcas tantos productos para ser más fuertes ¿y teniendo todo esto no os habéis planteado hacer un Amazon y hacerles un Trading Basics o algo así y lanzar vuestra marca propia? Alguna vez hemos pensado lo que pasa es que primero es un negocio distinto claro habría que rodearse y montar un equipo que sea más profesional en esa parte porque no tiene nada que ver una cosa con la otra creo yo y segundo es qué producto creas con todas las categorías que tenemos y todos los verticales que tenemos no lo sé yo creo que sería una pérdida de foco que es probable que algún tiempo lo hagamos lo que venimos haciendo pero no lo veo como algo muy muy prioritario bueno lo dejamos ahí que a lo mejor algún día llega el ritmo que vais que os vais a comer el mundo algún día os compráis un par de marcas y lo tenéis una buena idea David también te quiero preguntar por hábitos porque yo creo que es muy importante o sea qué hábitos tienes tú pues para ser capaz de gestionar la presión del día a día cómo te vades porque pulvo a lo mismo con 378 millones de facturación los problemas cuando los hay son de una magnitud muy grande ¿qué haces tú que haces tú en tu día a día? bueno pues le dedico todo el tiempo que puedo a hacer deporte practico triatlón soy un apasionado muy apasionado del ciclismo de la bici porque en el deporte de ver el que empecé y luego poco a poco pues me he ido aficionando cada vez más desde hace años ya al triatlón y ahora pues le dedico unas entre 12-14 horas a la semana a entrenar esta mañana antes de hablar contigo me iba a correr una hora y media hay días también ahora porque tengo un compromiso de que en trading organizamos un triatlón distancia Ironman el 8 de mayo que es la segunda edición y este año participo estoy entrenando por una para una Ironman pero aparte de eso muchas veces aparte que me encanta hacer deporte y que es muy sano te ayuda mucho a desconectar y hay muchos días pues que sea ir en bicicleta tres o cuatro horas pues piensas distinto cuando terminas de pedalear se te van se te van muchos problemas que tienes de la cabeza y luego los piensas distinto y a veces también he tenido buenas ideas haciendo deporte porque también estás fuera del día a día estás un poco más tranquilo y pues a veces no estoy pensando en trabajo siempre que hago deporte porque muchas veces voy con amigos también he oído un club de triatlón que tenemos en trading pero sí que hay veces que te das vueltas a algo lo ves desde una perspectiva distinta y muchas veces ayuda el tema es que estabas muy intoxicado con una cosa que no lo veía después de cuatro horas de bici y te has pegado una buena paliza lo ves distinto bueno pero esa la parte del deporte me ayuda mucho a desconectar a estar sano y a pensar mejor después de cuatro horas de bici se te van las tonterías siempre estás tan cansado también que tu cabeza vuelva a los básicos mira aquí este año aparte del Ironman en final de junio con unos amigos hacemos la Transpir la Transpirinaca desde Francia desde Saint-Jean-de-Luz hasta Rosas o sea 1200 kilómetros 24.000 metros de desnivel subiendo Tourmalet subiendo todas las montañas de los Pirineos como una aventura y esas cosas pues aparte que es muy gratificante que me gusta mucho pero también te ayuda mucho a desconectar también te entrena la mente casi ¿no? para luego sobre o sea porque son experiencias duras ¿no? esto que has dicho suena muy duro o sea luego ya estás preparado para lo que te venga en el día a día 18 horas cada día es que al final la filosofía de empresa los valores que yo he aplicado en la empresa en trading es muy parecido al deporte no porque vendamos deporte porque eso podríamos vender cualquier cosa y creo que haríamos lo mismo es porque es el tema del esfuerzo sacrificio hábito de ánimo de mejorar es lo mismo que en deporte en deporte cuando estás entrenando mucho y te vas mirando el tiempo que has hecho cómo puedes mejorar si bajo ese peso mejorar esto si hago también tienes muchos datos hoy en día ya con un Garmin de estos te das tantos datos y a veces tiene mucha similitud ¿eh? tecnología del trabajo el esfuerzo y el ánimo de superación creo que eso tanto en el deporte como en el mundo de la empresa lo que hagas son valores en la vida que a mí me han ido muy bien y que los puedo recomendar siempre total es que al final muchas veces emprender tiene mucho que ver con correr una maratón ¿no? hay que tener esa constancia un paso más un paso más aunque estés cansado y te acercas hablando de deporte y hablando de todo esto te quería hacer una pregunta que es un tema más personal que a lo mejor no lo quieres tocar pero yo te lo pregunto yo me acuerdo en 2014 que salió una noticia que tuviste un accidente con la bici y estuviste en estado crítico yo me acuerdo preocuparme ¿no? de ver la noticia te impacta y preocuparme por ti preocuparme por la empresa ¿cómo viviste eso? por un lado y luego ¿cómo consigues tener una empresa que oye aunque tú tengas que estar un tiempo fuera todo siga porque todo fue ok ¿cómo viviste esta experiencia? porque creo que es un tema complejo sí, claro muy complejo sobre todo mira, salí un día en bicicleta antes de ir a trabajar me acuerdo que tenía una reunión a las nueve y media salí en bici era el mes de mayo y cuando ya se accedería muy pronto salía a las seis y media y me acuerdo que me desperté un mes y medio más tarde estaba en el hospital en la clínica Gutmann en Barcelona entubado por todas partes con 20 kilos menos no sabía qué coño me había pasado con mi mujer y mis padres y amigos que estaban ahí conmigo pero cuando me lo explicaron pues mira un golpe de mala suerte de mucha mala suerte y mucha buena suerte también a la vez porque un camión me tocó de lado me sacó de la carretera me di una buena hostia un traumatismo cronencefálico me estuve creo que si fueron tres semanas en un coma inducido para que tenía la cabeza bastante un traumatismo gordo y la presión arterial para que me bajara me indujeron al coma para que fuera más fácilmente el tratamiento y cuando me desperté pues se ve que me estaba un poco ido de la cabeza de todas las drogas que me habían puesto para el tiempo que había estado mal pero poco a poco me fui recuperando pero no me acordaba de nada y enseguida cuando empecé a capacitar bien y a ver realmente cuando ya vi lo que me había pasado empecé a preocuparme por cómo estaba la empresa me dijeron que no me preocupara que todo estaba bien empecé a hablar con el equipo directivo y la verdad es que todo funcionaba muy bien las operaciones siguieron igual de bien y los departamentos seguían trabajando bien o sea que no hay nada imprescindible y sin David durante dos meses pues la empresa funciona muy bien y eso demuestra el superequipo que hay detrás eso es lo importante crear una máquina y tú a nivel personal sacaste algún aprendizaje de esa experiencia es decir ¿te cambió en algo? porque yo creo que hay momentos que hay experiencias que son transformadoras o te permiten ver la vida de otra manera o una vez paso lo ves todo igual que lo veías antes hombre te ayuda no lo ves todo igual sí que ha cambiado un poco pero te ayuda más a valorar más el día a día a valorar más lo que tenemos y también me ha ayudado a que quizá antes de este accidente me preocupaba más por algunas cosas que no eran tan relevantes y ahora la mente es a ver no digo tampoco que si no es vida o muerte no me preocupo pero no te preocupas tanto de cosillas que no tienen tanta importancia al final hay que sacar lo bueno de todo y dicen que lo que no te mata te hace más fuerte ¿no? les cuenta todo pronóstico que cuando estaban a UCI dijeron a los médicos que tenía que aprender a hablar aprender a caminar y todo pues por suerte mira al haber hecho tanto deporte pues también tenía corazón fuerte me han dicho y pude recuperarme bien pero tenía probabilidades de de haber despertado mal pues nada suerte que haya ido todo bien y ahora preparándote para un Ironman o sea fíjate tú el cambio ¿no? al final lo que se hace con pasión no cuesta tanto sí sí nada eres tú un ejemplo David pues nada ya acabamos aquí la verdad que muchas gracias por compartir tanto porque es una una historia distinta a las que estamos acostumbrados una historia con con mucho éxito y muy marcada ¿no? por esa constancia que nos has contado ¿no? por salir a a pelear todos los días para mí siempre ha sido una inspiración y que es una historia que quería un poco trasladar a toda la gente que nos escucha así que muchas gracias por compartir tanto de nada ha sido un placer hablar contigo la verdad que es muy delicante explicar un poco la historia y la experiencia nada la próxima vez que hablemos hablamos ya cuando superes los mil millones que va a ser pronto ya nos cuentas cómo se siente uno cuando factura mil millones al año que tiene que ser una experiencia muy gustosa también genial lo haré ya quizás me habrá servido un cuerno aquí ¿no? de unicornio eso dicen eso dicen vamos a dejarla así para hacer cachondeo aunque tenga un cuerno pero bueno nos llevaremos mil millones eso eso es muy interesante y a los que nos estéis escuchando pues nada muchas gracias por llegar hasta el final hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo